Hablamos por teléfono al 22-22-48-88-93. La miel es una dulzura, es una ricura. Bueno, yo, yo, a mí me encanta, a mí me fascina. Yo, por ejemplo, yo les voy a comentar algo de mi vida personal, bueno, que a mi persona, bueno, y mis hermanos, mi padre nos cambió la alimentación a una alimentación vegetariana, justo cuando yo tenía 13 años, tenía 12, 13 años, y nos quitó por completo el consumo de azúcar, que en ese entonces era azúcar morena y casi no había azúcar blanca, pero no consumíamos azúcar blanca ni morena, sino únicamente miel, y él cada año compraba por botes, por latas, por latas, compraba miel y con eso pues endulzábamos el té, los atoles de avena, atoles de avena, atoles de arroz, atoles de cebada, perla, atoles de masa, que a nosotros, con los cuales, a mí me alimentaron, ¿no? Las aguas de frutas igual, con pura miel, todo, 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 con miel. Café, pues nunca me acostumbraron a consumir café, porque bueno, mi padre decía que era tóxico, y eran, de alguna manera, estamos hablando de los años, déjenme ver, mmm, 70, como en los, antes del, como en el 75, más o menos, ¿no? Entonces, pues se consideraba que el café era tóxico y hacía daño a los riñones. Entonces, pura miel, pura miel era mi vida, ¿no? Y todos los años, hasta la edad de 25, 26 años, siempre consumiendo miel. Pues fíjense que la miel la producen, ya saben todos, las abejitas, y la producen a partir del néctar de las flores y las secreciones libradas por las propias abejas, ¿no? Ahora, la miel tiene un gran contenido en carbohidratos como la fructosa y la glucosa. Además, contiene enzimas antioxidantes, es decir, enzimas que van a eliminar o van a evitar el envejecimiento, van a ayudarte a eliminar las toxinas, a eliminar los radicales libres que se forman en tu cuerpo. Comas o no comas carne, comas o no comas alimentos enatados o industrializados. La miel es poderosa para eliminar los radicales libres o las toxinas. Contiene aminoácidos, por lo cual es muy importante consumirlo para la regeneración muscular, sobre todo en las personas que tienen los músculos muy flaquitos, que tienen o que han superado una enfermedad debilitante, que tienen caquexia. Por ejemplo, los que tienen el COVID, tuvieron COVID, pues quedan flaquitos, bajan como 10 kilos, ¿no? En los enfermos que de alguna manera tienen cáncer, en lugar de consumir calorías vacías, pues que tomen o consuman miel, pero que sea de la buena. Bueno, ahorita les digo cómo identificarla, ¿no? Además, contiene vitaminas, minerales, ácidos orgánicos y muchas propiedades terapéuticas, muchísimas propiedades terapéuticas. Miren, en sí la miel contiene un poderoso potencial antibacteriano, debido a algunas enzimas inhibidoras como el peróxido de hidrógeno, los flavonoides y los ácidos fenólicos presentes en la miel. Esta sustancia tiene propiedades en donde mata a las bacterias, donde mata a las bacterias. Y, bueno, se debe, algunas investigaciones han comentado que se debe a un elemento llamado la enzima glucosa oxidasa, glucosa oxidasa. Y la miel es tan poderosa que cura los barros y las espinillas. Para los jóvenes y adolescentes que tienen barros y espinillas, no hay nada mejor que ponerse una mascarilla de miel en la cara para que la miel chupa, chupa lo que es la pus, lo que es la grasa, la grasa que tienen ya almacenada, abre los poros en la cara y chupa las toxinas, ¿no? Que se pongan una mascarilla de miel cada tercer día, unos 20 minutos, y después se enjuagan la cara. Luego, en sí, la miel es una potente fuente natural de antioxidantes que impide la formación de radicales libres, lo cual condiciona a que evites el deterioro del cuerpo para que el envejecimiento se detenga. Mira, miren, en los últimos años, yo en los últimos años he visto lo siguiente, he visto un fenómeno muy extraño, ¿no? Que será, tendrán desde el, déjeme, vamos a ver, 2011, 2011, 2015 más o menos. En el 2015, pues, veían a los amigos, las amistades, las pacientes, los pacientes, los familiares, hombres, los familiares, yo los he visto, y yo le decía a Susi que la Tierra había experimentado un fenómeno muy grave que era las manchas solares, ¿no? Un problema rarísimo, rarísimo en donde las manchas solares, no había manchas solares o había tormentas solares muy graves, la Tierra cambió su eje, giró 17 grados, ¿qué más? Pues, la lluvia, lluvias torrenciales, el fenómeno del niño, de la niña, terremotos, luego la crisis económica que ha afectado a nuestro país desde hace dos años, desde hace dos años, entonces todo esto ha conllevado a que la gente se deteriore. Yo lo veo, lo veo a las personas que veíamos hace cinco años, se veían bien y ahora vienen de hecho unos viejitos, unas viejitas. Apenas vimos a la Chiva ayer, ayer vimos a la amiga Chiva, que andaba caminando acá en la Plaza de los Gallos, ¿no? Y la dejamos de ver hace como tres años o cuatro. O dos años más o menos. Como tres años más, como dos o tres años. Y estaba, es altota, más altota que yo, ¿no? Y caminaba derechita, bonita, y ahora aparece una viejita, y anda caminando. Y eso es un deterioro muy grave en todos los seres humanos, debido a todo lo que les acabamos de decir. Bueno, pues, regenera tu célula, regenera tu cuerpo tomando miel, y que también ayuda mucho al corazón. Previene el taponamiento de las arterias cardíacas, mejora el sistema inmunológico, y evita el proceso inflamatorio en nuestro organismo. Soy su amigo, servidor, doctor Antonio Chávez. Tenemos miel, es un sí. Así es, y bueno, pues, resulta que ya les dices todas las propiedades de la miel. No, fué tenlo. Es una, en verdad, ayuda, es un antibiótico. En las heridas abiertas la miel se utiliza, y en verdad les ayuda bastante. Hay muchas, muchas cosas para poder utilizarla, pero sobre todo es un alimento que nunca se echa a perder. Nunca se echa a perder. Nunca se echa a perder. Y que, bueno, lo puedes utilizar para muchas cosas. Un paciente diabético siempre la debe utilizar con precaución también. Esa es una verdad, porque finalmente, si come el exceso, va a elevar la glucosa. Pero no es tan daida como el azúcar de caña, ¿no? Así que, bueno, por lo que estamos ubicados en Puebla del Norte, junto a Plaza de los Gallos. Hay una placita que tiene la jardinera y medio, y al fondo está la tienda, la turista y el consultorio del doctor Antonio Chávez. Ahí tenemos muchos productos para ti. ¿Tenemos miel? No se te olvide. También tenemos nuestra promoción de la cúrcuma y el cardo mariano. Sí, por solamente 600 pesos. Esos dos frascos para tres meses con diez días. Y tenemos también, fíjate, tenemos nuestro paquete para el aromatizo. Claro. Hablabas del cambio de clima, hablabas de cómo nos afecta, y parte de eso es las articulaciones, nos afecta el cambio de clima. Y tenemos nuestros dos paquetes, dos frascos por 600 pesos, al igual que la moringa, al igual que la arándolo, y muchos productos más. Ok, pues ese es un detalle, ¿no? Miel, miel virgen. Consíganla con nosotros. El teléfono de mi consultorio es el 22-22-48-88-93. De Ciudad de Puebla, mi dirección, estoy por la Fayucan, Boulevard Norte, 3619, entre la Plaza de los Gallos y la Farmacia de la A, a 200 metros de la central de autobuses de Puebla. Cúrense tomando miel. Fíjense que la miel es un endulzador, pero de primerísima calidad, hombre, de primerísima calidad, a diferencia del azúcar blanca, que no contiene vitaminas, enzimas, minerales, aminoácidos, no tiene nada. O sea, es la glucosa pura. Y nada más sirve para que, pues para que endulces, pero por eso es un súper alimento, la miel, por eso es que en lugar de usar azúcar, deben usar la miel. Además, la miel contiene proteínas, contiene enzimas y aminoácidos, los cuales son sintetizados por las abejas en el proceso de elaboración de la miel, lo cual ayuda mucho, mucho, mucho a tener una buena digestión, combate el estreñimiento eficazmente, sana y cura las úlceras gástricas, las úlceras gastrodenales, las úlceras en el intestino, evita el estreñimiento, ayúdese, quítese el estreñimiento tomando miel diariamente. Ahora, la miel es un potente hidratante, potente hidratante. Mire, la alta concentración de humedad que tiene la miel, no solo va a influir en la viscosidad, en el peso, en el sabor y en el color, sino que puede ser fundamental para hidratar nuestro cuerpo. Quiere tener una cara bonita, yo soy la mascarilla de miel. Quiere tener una cara bonita, así que se te vea así, como una muchachita de 17, 18 años, pero que no coma chachas. Porque todas las muchachitas bonitas, de 17, 18 años, no hay niña fea, más bien niña granienta, adolescentes con acné, y se ven feadas. Pero es porque comen pura porquería, puros alimentos enaltados, industrializados. Para tener un cutis de primera calidad, pónganse unos 20 minutos, una mascarilla de miel, y la tenemos aquí dentro en mi tienda, la turista, doctor Antonio Chávez, en la ciudad de Puebla, para la gente de Tlaxcala, la gente de Puebla, Cholula, de sus alrededores, y les garantizamos que es miel, que no la van a... no está... Bautizada con azúcar. No está bautizada. A la miel la bautizan con azúcar, la bautizan con... ¿con qué? Con fructosa, fructosa, y pues se ve fea, ¿no? Entonces, por favor hagan esto. Ahora, como ya les decía, previene la aparición de úlceras, de gastritis. Si usted la combina con el jugo de limón o con canela, puede favorecer el buen funcionamiento digestivo, ya que promueve la producción de enzimas a nivel del aparato digestivo, metaboliza los alimentos y, por lo tanto, usted va a tener una perfecta digestión, una sensación muy, muy, muy bonita de buena digestión, ¿no? Y alivia las diarreas, a consumir miel. Ahora, la gente que tenga heridas o quemaduras, lo primero que te debes de poner cuando tengas una herida y si no tienes nada a la mano, pues ponte miel. Ya desde las antiguas sociedades egipcias, chinas, romanas, la miel se utilizaba para tratar las heridas, las heridas por armas punchoportantes, ¿no? Por espadas, por hachas, ¿qué más? Por cuchillos, por lo que se cortaban. El chiste es que se pegaban a la fuerza, ¿no? Hasta con huesos de pollos, pero se pegaban, ¿no? Entonces, hay que juntarse la miel en las heridas porque evita la proliferación de bacterias, evita la proliferación de las bacterias. Ahora, la gente que tenga paño, hay que ponerse en las noches, todas las noches, una mascarilla de miel, una mascarilla de miel para que ayude al cuerpo, para que ayude al cuerpo. Ahora, otra cosa muy importante, alivia al destruir la tos y el dolor de garganta. ¿Si parece el dolor de garganta o la tos? También, claro, las actas locales, con eso, limpiándose con miel, cicatrizan. Claro. Cicatrizan. Todo eso le sirve la miel. Recuerden que estamos ubicados en Boulevard Norte Punto, a Plaza Los Gallos, el teléfono es el 22-22-4888-93, y al 22-23-22-22-4888-93. Agenda tu cita, somos médicos, somos médicos, cirujanos, parteros, estudiamos en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Consultamos en la ciudad de Puebla. Agenda en la cita, hablen con Laurita, y ella te va a anotar la consulta. Ahora, tiene una potente acción antiinflamatoria, sobre todo disminuye las hinchazones musculares. ¿Esto se realiza, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Aplicando miel, en forma local, en forma local, cuando tengan un desgarre, cuando tengan artritis, reumatismo, pónganse la miel, hombre. Ahora, dentro de la medicina tradicional de la India, se le llama medicina ayurvédica, se le atribuyen propiedades revitalizantes. Aumenta el ki, aumenta el chi en la energía, quita el cansancio, el agotamiento, la debilidad. En las noches, si te tomas una tacita de té, donde le pongas, en lugar de usar azúcar blanca, que es altamente adictiva, y además pone nerviosas a las personas, mejor ponle miel, ponle miel. Te relaja el cuerpo, relaja el cerebro, y va a producir sueño, y alivia el estrés, hombre, que hagan eso. A los niños que tienen asma bronquial, hiperactividad bronquial, vamos a curarlos con miel, con miel, con miel, y también baja los niveles de presión alta, baja los niveles de presión alta. Se utiliza también cuando la gente tiene hipo, una cucharadita de miel, y eso les ayuda a controlar el hipo. Por eso también que se utiliza para, bueno, para moderar los niveles de presión de miel. Claro, ahora cuando al mediodía les da el bajón, como que siempre que se les baja la pila, ¿qué mejor que tener ahí, miren? Una cucharadita de miel. Una o dos cucharaditas, yo a mí cuando la probé no invento, o sea, yo parecía el osito Winniepú, disfrutando la miel, porque es una delicia, ¿cuánto les gusta? Eso cuesta al público, o sea, a la gente que alberga. Y eso puede que vengan y que pregunten aquí con la hora. Que vengan y que pregunten con la ahorita. Teléfono 2222-488893. Bueno, pues estas son las propiedades de la miel. Cuídense mucho, quírense mucho, y recuerden que hacer el bien les produce buena suerte, y sobre todo, ahí anda el virus, ahí anda el virus. Yo veo en las calles y veo a la gente que no tiene cubrebocas, y veo como si tuvieran una nube de bichos. Una nube de bichos. Pero déjenle, la gente es muy necia, de verdad, es necia. Necia como la mujer de Juanito. Necia la condenada gente. Se te pegan, van pegándose, y te pueden transmitir el bicho, o sea, y todos deben de guardar su sana distancia. Pero miren, yo les digo una cosa, ahí les va. A mí ya me dio el COVID. Yo gracias a Dios y gracias a la naturaleza, y a todo el infinito amor y cariño que tienen mis hijos sobre mi persona, ellos me trataron y me curaron, ¿no? Y con un tratamiento perfecto. Miren, salí adelante del COVID, y pues yo ya tengo memoria inmunológica, así que a mí ya, como yo le dije apenas a un abogado ahí, que si estaba peleando conmigo, que no sé qué, que no sé cuándo, que cada quien elige cómo ponerse, a qué distancia, que no sé qué, bueno, pues está bien, es tu rollo. Pero yo como no quiero que se me acerque nadie, que se me acerque, ahora le dije, metro y medio, dos metros de mi persona, ¿no? Les voy a decir algo. A esa gente, a esa gente que anda en la calle, que no usa cubrebocas, cubrebocas, que vaya preparándose mínimo sus 15 mil o 16 mil pesos, mínimo de 15 a 16 mil pesos que se va a gastar en medicamentos para el tratamiento del COVID, ¿no? Mínimo de 15 a 16 mil pesos. Si no requiere oxígeno, pero si requiere oxígeno, tienes que tener tarjeta de crédito, porque para que te alquilen un bote de oxígeno, tienes que dejar un depósito de 5 mil pesos. Así que... No, no, sí, sí. Y luego lo que cuesta la heparina, lo que cuestan, déjame ver, dos, dos por diez, dos por veinte, dos por cuarenta frascos de cetriaxona, cuarenta frasquitos de cetriaxona, que salen 300 o 400 pesos dependiendo de la farmacia y cuánto le quieran ganar en ese momento. Luego, la citromicina, que también está bien cara, como 300 si la quieres de marca, ¿no? Y la ivermectina, bueno, es baratita, es baratita. Pero luego, las nebulizaciones y el medicamento que se utilizan. Son muchos gastos. Bueno, finalmente cuídese, y en verdad sí es cierto, la responsabilidad de cada quien. Si no quiere estar en un hospital, bueno, pues entonces hay que seguirnos cuidando. Sí, hay que reforzar el sistema inmunológico, tenemos muchas cosas, tenemos el propóleo, el polen, la equinacea, productos, el té verde que refuerzan el sistema inmunológico y que, bueno, pues va a evitar que, si te da, que no te agraves. Y si no te da, pues hay que seguir aguantando con esto. Recuerda, nuestro teléfono es 22-22-48-88-93. Suscríbase a mi canal en YouTube con mi nombre, doctor Antonio Chávez. A la ahorita le agradecemos, la ahorita nos controles, le agradecemos su participación activa para estar aquí pendiente de la camarita. Nos despedimos de la camarita de YouTube, despedimos que tengan un beso. Gracias.